Soy ese viajero que va por el camino Con brechas y veredas buscando su destino Escucho a negros trinos de avia alborela Como de fresca brisa de tierra morena Miro las espigas, dorados sus trigalas Con las que se mesen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piernas quebradas Casitas con arcones de adoro y blanqueadas La Virgen del Cerrito que alivia a nuestros mares Todas sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón Cantuamos soles garochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón ¡Gracias!